Se complica la seguridad en la comuna 7 Robledo a causa de los homicidios. Tan solo este año ya van 18. En las últimas horas, un menor de edad de 17 años fue asesinado con arma de fuego en un taller de motos de este sector. La víctima era empleado del establecimiento ubicado en Robledo. Allí fue ultimado por un hombre quien le propinó varios disparos con arma de fuego. La ciudadanía informa sobre, al parecer, una persona lesionada por arma de fuego en el barrio Bello Horizonte. El cuadrante, al llegar, observa un cuerpo sin vida dentro de un taller de motos de un muchacho de aproximadamente 20 años. Los testigos manifiestan que llega una motocicleta con dos sujetos. El parrillero desciende y, sin mediar palabras, le propina varios impactos con arma de fuego al ciudadano. Autoridades revisan videos de las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del responsable quien huyó en una motocicleta con otro hombre. La policía judicial se encuentra recolectando los elementos materiales de prueba y la evidencia física para dar con el paradero de los responsables de este hecho. Durante la mañana, personal de criminalística del CTI realizó el levantamiento del cadáver de otro hombre que fue asesinado en la vereda El Paraíso, límites entre Robledo y San Cristóbal. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.